Si me dices que sí, piénsalo dos veces Puede que te convenga decirme que no Si me dices que no, puede que te equivoques Yo me daré a la tarea que me digas que sí Dime que no, pensando en un sí Y déjame lo otro a mí Que si se me pone fácil El amor se hace frágil y uno para de soñar Dime que no, y deja la puerta abierta Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti Dañando la estrategia para un fin Dime que no, lánzame en tu sí, camuflajeado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Dime que no, lánzame en tu sí, camuflajeado Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti Dañando la estrategia para un fin Dime que no, lánzame en tu sí, camuflajeado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Me tendrás pensando todo el día en ti Clávame una duda y me quedaré a tu lado ¡Bravo! ¡Señores y los bienes! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Canto aquí este filme!